Blanca, van saltando los iPhone que robaron los piratas del asfalto en zona de Pedroso. Bueno, eso estábamos hablando justamente con el comisario Pedro Lesme, porque ha caído ahora una cantidad importante, aproximadamente estimado en 100 mil reales. Pero anterior a eso cayó otra carga de iPhone de alta gama, valorado más de 160. Esto iba en vehículos paraguayos que retiene la gente de aduanas en el Brasil. Ahora, ¿cuál es el punto? Y vamos a tratar de hablar con el comisario Lesme, que ahora está ahí. Es que las denuncias prácticamente de ninguno de los asaltos peligrosos. ¿Recordás, Roberto, aquel que ocurría en la zona de Caguazú, donde hieren a un efectivo de crimen organizado? En ese caso se tenían cajas comisario de iPhone, pero nunca se denunció exactamente que se robó. En este último caso, en Caguazú, ¿se confirma qué es lo que se robó? Bueno, lo que obra en la carpeta fiscal en relación a la denuncia, no tenemos ningún equipo electrónico celular que haya sido denunciado hasta el preciso momento. Estamos contrastando con los compañeros de la Policía Federal a fin de poder obtener los números de IMEI y ver si es que en algún otro hecho está involucrado estas cajas que fueron incautadas ya en el territorio brasileño. Creo que son dos. En una primera son 160 y el día de ayer creo que fueron 100. Estamos esperando esa respuesta a fin de poder contrastar, como bien ya lo dije anteriormente, si pertenece a algún tipo de hecho ya anterior. ¿Existe la posibilidad de que estos celulares hayan pasado en frío de funcionarios corruptos que, como le llamaban, ante el vista? No tenemos ninguna información sobre ello, pero desde el mismo momento que no existe una denuncia no podemos tampoco nosotros investigar algo que no se denuncie ahora. Lo que estamos verificando ahora es, como bien lo dije, los números de los respectivos teléfonos a fin de poder corroborar si efectivamente eso corresponde a alguna denuncia anterior o hubo otro hecho a investigar. De acuerdo al trabajo investigativo que realizan ustedes, esta línea IOS, que es muy costosa, ¿cómo ingresa Paraguay y cuál es el sistema de envío no solo a Brasil, sino a Argentina también? Bueno, existen las sospechas de que los teléfonos, o sea, los equipos electrónicos ingresan legalmente aquí en algunos casos y por el valor que tiene son enviados ya al Brasil evadiendo los impuestos correspondientes por el precio o el valor que tiene, es algo muy preciado por los jóvenes hoy actualmente, ¿verdad? Y por, en teoría, la seguridad que brinda este equipo. Para ir finalizando, ¿cómo antes que se decía CD pero se traía alta electrónica y piratas al asfalto con información precisa lo robaban y los dueños no podían denunciar? Existe siempre esa sospecha de que la mercadería no está bien descripta, por decirlo así, pero en este caso, dentro de la denuncia que nosotros estamos investigando, solamente fueron descriptas máquinas de imprimir memorias y otro tipo, pero no tenemos ningún equipo electrónico celular. Bueno, hasta el momento, en todos los casos, inclusive el de Caguazú, ¿te acordás, Roberto? Sí. Tampoco decían que eran iPhone, pero por todos lados que había caja de iPhone. Así mismo, o sea que... Pero no se denunció como iPhone. O sea, están los delincuentes callejeros y están también ante este tipo de evidencia, los de cuello... ¿Cuánta blanco? Claro, ahí voy. Dale blanca. Buen trabajo.